¡Básquet! La voz de Daniel Galotto Para la caldera del diablo de Emiliano Penelas E Independiente El gran campeón Club Atlético Independiente ¡Básquet! El clásico fue para el rojo Por la tercera fecha Independiente Ganó el clásico ante el Racing Club de Avellaneda Jugado en el gimnasio Doctor Carlos Botaro Por 78 a 76 El rojo se quedó con el clásico En un partido muy peleado hasta el final Y ganó por apenas dos puntos 78 a 76 La primera mitad Marcó lo que iba a ser el final De un encuentro muy vibrante El local había quedado con el primer cuarto 23 a 22 Gracias a un triple sobre la chicharra Y el final de la primera mitad Terminaron empatados 44 a 44 Comenzando la segunda mitad La academia salió más agresiva en ataque Y firma en defensa Logrando quedarse con el tercer cuarto Pero gracias a la figura del partido Alejo Toledo Convirtiendo cinco dobles Cuatro triples Y dos libres Los dirigidos por Romero Se quedaron con el clásico Sufriendo en el final Ya que la visita No logró encestar Los dos libres Que tuvo Ni cazar el rebote El próximo partido De los Diablos Rojos Será de visitante El lunes 20 de febrero A las 20 horas Ante Pedro Echauer Para la caldera del Diablo E independiente El gran campeón Comentó Daniel Galotto El lunes 20 de febrero 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 ¡Gracias! ¡Gracias!